Al día de hoy no hay números rojos en Aztepa y la institución se entregará con números negros a la próxima administración, aseguró Enrique Navarro de la Mora. No es cierto, alguien mencionó que estaba quebrado el organismo, no es cierto, estamos muy bien, estamos pagando nuestra deuda, estamos trabajando en varios proyectos. Creo que son las cuentas que vamos a entregar, si es para el cambio político de la siguiente administración o bien para el año fiscal que culmina en diciembre. Enrique Navarro afirmó que el año 2014 fue atípico para la institución de agua y saneamiento de Tepatitlán. Porque dejaron de llegar recursos de unos programas que ya contábamos con ellos, tuvimos que pagar derechos al gobierno federal por el aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento, se nos incrementó en un 400%, entonces lo consideramos como un año atípico. Fue en este ciclo cuando Aztepa solicitó un préstamo por 9 millones 500 mil pesos al municipio, de los cuales se utilizaron 4 millones 800 mil pesos. El recurso restante fue regresado a Tesorería Municipal. Por marles que estamos pagando, llevamos dos pagos y vamos a seguir pagando y antes de septiembre Aztepa va a estar a mano con el ayuntamiento. Ahorita hay finanzas sanas, estamos pagando nuestra deuda y creo que vamos a salir muy bien. El director Aztepa resaltó que la gente de Tepatitlán es cumplida y que en esta ocasión no intervino la falta de pagos de los usuarios Aztepa a comparación de otros años electorales. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra